Yo visito mucho esta comunidad y sabía de estas personas que realmente estaban necesitando de ayuda, que no habían tenido la oportunidad de que nadie se acercara a darle la ayuda. Alrededor de 10 o 12 familias, con muchos niños pequeños, personas mayores postradas en cama, mayormente viven unos con otros porque no tienen suficiente espacio, las viviendas están totalmente destrozadas. No se les hace fácil a ellos conseguir el agua, ni salir a hacer compras por la distancia, el área donde están ubicados. Son familias que realmente tienen mucha necesidad. Como ustedes ven, los árboles están sobre sus casas. Ellos mismos han tomado la iniciativa entre las mismas familias de tratar de limpiar un poco, o por lo menos poner caminos hechas y más para ellos entrar y salir. Esto era una casa, esa era otra casa, a la parte de arriba por aquí hay otra que quedó sin techo, a la parte de atrás allá tenemos otra casa, a aquel lado. Esta es la situación que ellos están viviendo actualmente. No habían tenido la oportunidad de una visita, ustedes son las primeras personas en llegar hasta ellos. Ellos me han dicho que están muy agradecidos de todo lo que ustedes están haciendo por ellos hoy. Y yo creo que la mejor forma de yo hacer algo era pidiendo ayuda y trayéndolos hasta aquí. Yo decidí llamarlos a ustedes porque yo he estado dando seguimiento. Los veía llegar a sitios donde realmente no se veía llegar nada. Yo dije yo los voy a llamar, yo tengo fe de que ellos sí me van a llegar y yo les estoy bien agradecida a ustedes. Para mí en el momento que ustedes me contestaron fue una bendición. Y cuando me dijeron que venían yo no paraba de llorar porque sabía que iba a llegar con ellos hasta aquí. Aunque habíamos otras personas que también perdimos, pero si vamos a ver no hemos perdido nada comparado con ellos. Gracias, yo no me quito. Gracias, yo no me quito.